Este trimestre en realidad no vamos a tener calificaciones y es una decisión que está tomada en función de que no podríamos evaluar un desarrollo, un despliegue de trabajo absolutamente inédito, innovador, con criterios y formatos de la escuela tradicional. Entonces lo que estamos haciendo es tomar la decisión de suspender la calificación del primer trimestre y sí trabajar de aquí en más con todos los docentes, nuevos criterios de valoración, de ponderación de procesos, de itinerarios y de las nuevas habilidades y capacidades que los chicos están desarrollando y desplegando en esta enseñanza en la distancia. El año no se pierde, lo que estamos haciendo es poniendo en valor otros aprendizajes, como digo siempre en estos días, nuestro sistema educativo no está en pausa, nuestro sistema educativo está funcionando en otro modo. ¿Hay una planificación ya a largo plazo de qué va a pasar con las vacaciones, del ciclo lectivo o todavía eso no está pensado? En el medio de la incertidumbre de no saber cuándo será el momento en que esas autoridades sanitarias indiquen que podemos volver a juntar tantos chicos en un mismo espacio, estamos trabajando en líneas y alternativas de distintas probabilidades para que cuando ese día suceda no nos encuentre sin recursos para poder trabajar. Por lo tanto estamos planificando continuidades, porque las continuidades son importantes justamente para asegurar ese derecho a la continuidad de la trayectoria escolar de todos los chicos, incluso la posibilidad de pensar en la planificación de los aprendizajes fundamentales, no solo en un año que se recorta al final de año como una burbuja que se cierra, sino como un itinerario que tiene continuidad en el año siguiente y que podemos trabajar con ideas de ciclos extendidos y que nos permita de alguna manera asegurar que cada uno haga ese recorrido que está pensado como obligatorio de la mejor manera posible y aprendiendo las cosas que hay que aprender. Países como Uruguay, por ejemplo, han empezado a liberar las escuelas rurales. En Santa Fe se piensa en una apertura parcial de las escuelas, las rurales, las comunidades más chicas, ¿eso es posible? ¿Se evalúa esa posibilidad? Esa es una de las variables posibles en la gradualidad de la vuelta al espacio físico. Cuando nosotros tengamos esas indicaciones, alguna posibilidad sería pensar en comunidades rurales o que puedan mantener el aislamiento comunitario, que a lo mejor podrían volver, pero no es la única variable que estamos analizando, tal vez de horarios distintos, días, cursos, para que cuando podamos tener el gran consenso federal en el marco del Consejo de Educación, allí podamos después contextualizar en cada provincia esas decisiones.